¡Jordi Colasón! Cantando con estilo, sentimiento y cariño Desde Ancash para los pueblos de nuestra patria Y siempre con los románticos el escenario ¡Pueda llover! ¡Pueda llover! Vamos dejando huellas, recuerdos imborrables Y con la calidad del estudio de grabaciones Rolando Pariona, Lima, Perú No se puede, no se puede seguir viviendo así No se puede, no se puede seguir viviendo así Nuestro amor ha terminado, por eso me voy Nuestro amor ha terminado, por eso me voy Por eso me voy Tú te quedas con mis hijos, yo me voy Yo me voy de aquí Nuestro amor ha terminado, por eso me voy Nuestro amor ha terminado, por eso me voy Por eso me voy Ay amor, amor, nuestro amor es imposible Es mejor separarnos Adiós amor, adiós, adiós Canción de despedida Canción de despedida Dile pues a mi hijita Dile pues a mi hijita que ya yo volveré Dile pues a mi hijita que ya yo volveré Que ya yo volveré Ya me voy Ya me voy, yo ya me retiro Te quedas tú con mis hijitas Si algún día te preguntas por mí Dile pues que ya yo volveré Ya me voy, yo ya me retiro Te quedas tú con mis hijitas Si algún día te preguntas por mí Dile pues que ya yo volveré Si Olvidemos las penas Y que siga la alegría Así con gusto, con gusto Los amigos de la empresa Agrofresa, compañía del grupo Llantosa Richard, Jesús, Walter, Anita y Freddy Por matar a Carvaz toda la vida Y bailando las chicas lindas Miriam y Maya Vamos, Willy y Chávez La familia Chávez Y sigan bailando así Y sigan bailando así Y sigan gozando así Con Jordi, Jordi, Jordi Jordi Y los románticos Los románticos del escenario Otra vez Así Y morirá Y… ¡Gracias!